Aquello donde nosotros usamos la casa de Dios, pensamos que eso no vale nada, no, para los dos de Dios sí, es sí, vale mucho porque ha sido consagrado para Dios. ¿Qué más, amado hermano, qué más encontramos días? Alguien podrá decir, ¿por qué Dios santificó un día? Si Dios también se paró un día. Dios santificó un día en el cual descansó después de haber creado los cielos y la tierra, y de igual forma ordenó que todos nosotros apartemos un día para Él, y eso, y ese día lo debemos de consagrar, dedicarlo para el Señor. Quiero decirle algo, después que hablé de cosas que han sido consagradas o apartadas para el Señor, Dios también, Dios también dedicó, santificó un día en el cual Él descansó. Ahora, ¿Dios descansa? No, Dios no se cansa. Pero quiso darnos un ejemplo, quiso darnos un ejemplo para que nosotros también, así como Él apartó un día, nosotros podamos apartar un día para Él. ¿Dicen amén? O sea, que después que usted haya trabajado, después que usted haya hecho un montón de cosas durante la semana, acuérdese de dar un día para el Señor. Acuérdese, acuérdese de apartar un tiempo para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor cuando terminó la obra, seis días, seis días. Pero sé que un montón de cosas...